Chanchoco Leone Yeah, yeah So Demar, oye luna, demar Quiero que venga, no me dejes de hablar Sabe que quiero más Demar, te saca en el inocente Ella juega con mi mente Se luce a los demas, pero él me la alimente Que a ellos les gusta, es evidente Tú y yo, bañándonos en sudor Haciéndolo sin control El ritmo de reggaetón Nena, todavía no entiendo por qué te escondes Si no quiero todo contigo Todos ya saben que no te corresponde Solo escucha lo que te digo Cuche, nada, vale Y no eso te acostumbro a ese tipo Carro fino, brillan fino Le gusta que la vean Que no me deja volar No lo sabe desemolar Pa' que no hay marido porque solo quiere disfrutar Él ha llevado, se va a los parís para enviar No se enamora, solo se le petió la mano Me la imaginé desnuda Con solo la luz de la luna Dejando que la pasión influya Me va a quitarme esta duda Que tengo de ti Dime que sí Confía en el sí Estoy loco por ti Desde que te vi En el VIP Bebiendo Genesis Tengo fantasías contigo Solo yo le pido que si un día se da Un día se da Le confesaré que como ella no va Ay, como ella no va Ay, como ella no va Yo, 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 yo todavía no entiendo por qué te escondes Si no quiero todo contigo Todos ya saben que no te corresponde Solo escucha lo que te digo Cuche, nada, valentino Eso te acostumbro a ese tipo Marrón fino, brilla fino Le gusta que la vean Dime Óyelo mal y mal Quiero que venga No me dejes de hablar Se ve que quiero más Venga esta sartén inocente Ella juega con mi mente Se duro a los demás Pero me dale bien Chao Me choco, regate Yo, yo 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 Yo